En la unidad educativa Tulcán, el talento se demuestra con Exposición Diversidad Deporte Cultivismo Música Alegría Danza Y buena comida Te presentamos Ricotechis Reemplaza la comida chatarra Por algo rico y saludable Un productor Pensando en tu salud Y conservantes, colorantes y grasas Todo secreto del arte de prolongar la vida Consiste en cuidar lo que consumimos Ricotechis Nuestra prioridad es tu bienestar